¡Eso! ¡Ya estamos acá! ¡Bien pensaba que íbamos a abrir! ¡Estos son los espectaculares! ¡Buenos días! Llegó la banda que toca todo el día, le gusta la bebida y no quiere descansar Ya vamos todos, vamos a vivir la vida, acá no hay despedida, así vamos a comenzar Porque la gente ya se pone caliente, todo el mundo no para de tomar Con este ritmo que se pone de moda, la fiesta es una joda y no paran de cantar ¡Está borracha! ¡Está borracha! Lo que pasa es que la gente está borracha ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! Y ya no puede parar ¡Abrerito! ¡Un saludo para Pepito en el Telefonito! ¡Chupateta! Salte del barrio y ven con los muchachos, sigue saltando, no pares de bailar Sécate el vino y ponte una birra que con los Borges a todos nos vamos a reventar Y si nos vamos, nos vamos acostumbrando que de la fruta nadie nos va a sacar No sé qué pasa, la gente está gritando y con el vaso todo no deja de cantar ¡Está borracha! ¡Está borracha! Lo que pasa es que la gente está borracha ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! Y ya no puede parar ¡Está borracha! ¡Está borracha! Lo que pasa es que la gente está borracha ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! Y ya no puede parar